Vamos a probar la ruta de casas de Millán, a ver qué tal se nos da, por lo menos la parte que no conocemos. Hoy ha salido el día mejor, pero lleva lloviendo toda la noche y el sábado también. A ver qué tal están los caminos, ya os contaremos luego. Ya hemos tenido que batear el río, algunos, porque otros han hecho trampa y no sé por dónde han pasado, eso es pufo. Bueno, ya estamos cerca de Cañaveral, que veis ahí. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Grimaldo, vamos a apontar la última subida a la lucha. Es nueva, veremos qué tal será. En teoría tendríamos que haber venido por aquí, ya no solo las piedras, es que está cerrado de maleza, ha habido que saltar dos alambradas o tres, seguiremos. Hidratación y nutrición, hidratos de carbono, lúpulo líquido.